Fuerte el aplauso nuevo, llegaron al piso chicos, que barbaridad, acá está Carlin, está Suar también. Chicos, felicitaciones por la película, está también, lo tenemos a Diego Torres ahí atrás. Contame Carlin, venga un poquito más adelante, contame, qué tal todo. Bien, una lucha, vos fumé que te cuenta el pendejo. A ver, Suar, pará, pará, párenmelo a la momia que vio esto de Tyson y le está mordiendo la oreja ahí, por favor, párenlo, che, que le quiere comer la oreja en inglés, por favor, párenmelo. A ver, ¿cómo fue, Adrián, la producción de esta película? Bueno, fue algo difícil, fue difícil porque se la duró mucho, se la duró bien. Sí, costó mucho, ¿no? Sí, pero contento. ¿Cómo hiciste para financiar el costo de la película, Adrián? Bueno, tuve que vender el Golden Rocket. Ah, sí? Sí, hablé con Pato. ¿Con quién? Con Pato, con Araceli, con Araceli. Ah, con Araceli, sí, sí. Yo la vi la película de demasiados aspectos, tío. ¿Qué pasa, pibe? Fíjate, metí con un cantón. Oye, ahora me transmití en paz. No, 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 no. No, 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 no. Se armó. Se armó, sí, sí. Está cantando Thalía también. Quédate con eso, si lo que venden. Mirá la que se amó, qué. Canta Thalía también. Qué onda. CC por Antarctica Films Argentina